Buenos días, yo soy Julio César Carajal Firedo y voy a estar presentando mi trabajo titulado Densidad Aparente, Resistencia Mecánica a la Penetración en Diferentes Profundidades y Años de Siembra Directa. Estuvimos analizando con este cuerpo docente la Facultad de Ingeniería Agronómica filial ITACRE de la Universidad Nacional del Este Paraguay. Como introducción sabemos bien que el Paraguay es productor de granos, principalmente soja, maíz y trigo. La mayor área de siembra de estos cultivos está bajo el sistema de siembra directa, por la cual optamos a hacer un poco un análisis de la situación en cuanto a la densidad y resistencia mecánica a la profundidad de estas parcelas de siembra directa. Nuestro objetivo es la de evaluar la densidad aparente y la resistencia mecánica a la penetración del suelo con diferentes años de adopción de siembra directa en distintas profundidades. La investigación se realizó en un distrito denominado Itacurí del departamento de Alto Paraná, Paraguay. La zona, sus suelos son derivados del basalco y pertenece al orden multisol básicamente según la suelta exónoma. La textura superficial en general es franco arenoso a franco según López en 1995. Los tratamientos fueron diseñados de acuerdo al tiempo de adopción del sistema siembra directa y de acuerdo a la profundidad. Entonces podemos observar acá en el cuadro 1 que tuvimos 12 tratamientos y el año de adopción de siembra directa fue de 2, 3, 5 y 10 años, mientras que la profundidad fue de 0 a 10 de día 20 y de 20 a 30 centímetros. El diseño utilizado fue el de bloques completo al azar, un arreglo factorial 4 por 3, donde el factor 1, el tiempo de adopción de siembra directa y el factor 2 fue la profundidad. Siendo 12 tratamiento por 4 repeticiones, tuvimos 48 unidades experimentales. Siguiendo con lo que materiales y método para la medición de la resistencia mecánica a la penetración, se utilizó un penetrómetro en donde los valores fueron expresados en kilogramos nícton, pero la misma se convirtieron a megapascal. Para la determinación, la densidad aparente se quitaron 10 muestras del suelo por cada unidad experimental a través de un anillo metálico y para el secado del suelo se utilizó un horno eléctrico, teniendo en cuenta el procedimiento de Fonseca 2009. Y para la determinación de la densidad aparente se utilizó la fórmula de Embrapa 1997, en donde nos dice que la densidad aparente es el peso seco del suelo, pesado en gramos y el volumen del cilindro en centímetro cúbico. Los datos fueron procesados mediante el análisis de varianza del diseño bloque completamente al azar, con arreglo factorial y en donde hubo diferencias se utilizó el test de Tukey al 5% de probabilidad de error. Para realizar estos ejercicios se utilizaron el paquete estadístico InfoStat versión 2020 de Di Rienzo al 2020. Los resultados más importantes podemos ver en el cuadro número 2, que habla sobre el análisis de varianza de la resistencia al suelo, de la resistencia mecánica a la penetración del suelo, en donde analizamos por separado los factores. El factor 1, como el tiempo de adopción de siembra directa, se puede observar que a los 10 años, a los 10 años básicamente se tuvo la mayor resistencia mecánica a la penetración con 0.94 megapascal, siendo diferente a la de dos años de adopción, que fue de 0.52 megapascal. En relación a la profundidad, la análisis de resistencia en la profundidad, podemos ver que se tuvo mayores resistencia mecánica a la penetración a los 10, 20 centímetros y 20 a 30 centímetros, con 0.78 a 0.92 megapascal, siendo diferente al de 0 a 10 centímetros de profundidad, que fue de 0.48 megapascal. En cuanto a la interacción entre el factor 1 y el factor 2, no hubo diferencia significativa en este caso. Comparando con algún resultado, o sea, haciendo un análisis, se puede mencionar que la resistencia a la penetración no perjudica al desarrollo radicular del cultivo por ser inferior al valor crítico de 2 megapascal. Entonces, los resultados que obtuvimos fueron por debajo del nivel crítico, que es el de 2 megapascal. Haciendo un análisis ahora de la densidad aparente, parecido también a la resistencia mecánica a la penetración, analizamos por separado lo que era el tiempo de adopción de siembra directa y la profundidad. En cuanto al tiempo de adopción de siembra directa, se puede ver que la densidad fueron mayores cuando se hizo a los 2 años la adopción de siembra directa y a los 3 años de adopción de siembra directa. Cuando analizamos la profundidad, también podemos ver que en la profundidad de 10 a 20 centímetros y de 20 a 30 centímetros se obtuvieron la mayor densidad aparente. En este caso, si hubo interacción entre los factores tiempo de adopción y profundidad, en grandes rasgos, si analizamos estos resultados o estos datos, vemos que en la profundidad de 20 a 30 centímetros con una adopción de 5 años, se obtuvo la menor densidad aparente con 1.48 gramos sobre centímetro cúbico. Mientras que se obtuvieron mayores densidad aparente en la profundidad de 20 a 30 centímetros, pero con 2 años de adopción y con 10 años de adopción. Así también se tuvo diferencia o mayor densidad aparente en la profundidad de 10 a 20 centímetros con 3 años de adopción de siembra directa. Estos valores que fueron superiores al valor crítico mencionado por Rainer y Reicher. Rainer y Reicher menciona que el valor crítico, la densidad aparente para un suelo arenoso es de 1.65 gramos centímetro cúbico. Entonces tuvimos tres resultados que sobrepasaron el nivel crítico de lo que es la densidad aparente. Como conclusión, podemos decir que la mayor resistencia a la penetración se observó en los 10 años de adopción y el de menor valor se dio en los 2 años de adopción. Con relación a la profundidad se obtuvo que en la camada de 0 a 10 centímetros presentó un menor valor de resistencia, mientras que en la profundidad de 10 a 20 centímetros y 20 a 30 centímetros no hubo diferencia. En cuanto a la densidad aparente, el menor valor se tuvo con 5 años de adopción comparando con el de 2 y 3 años, pero es igual al de 10 años, así también en la profundidad de 0 a 10 se obtuvo el menor valor de la densidad. Siguiendo con lo que es la conclusión, se presenta una menor densidad en la camada de 20 a 30 centímetros con 5 años de adopción de la siembra directa. En relación con la profundidad de 10 a 20 centímetros con 3 años de adopción y 20 a 30 centímetros con 10 y 2 años de adopción respectivamente. Nuestro agradecimiento para la Universidad Nacional del Este, Facultad de Ingeniería Agronómica, filial Itaclid, Alto Paraná, Paraguay. Estas son algunas de la literatura citada. Muchas gracias.